Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar fuentes externas en Huawei Nova 11. Para eso necesitamos abrir la aplicación Ajustes, y luego más abajo buscamos la pestaña Seguridad. La pulsamos, y aquí más abajo pulsamos Más Ajustes, la penúltima opción de aquí. Y ahora pulsamos Instalar Aplicaciones de Fuentes Externas, y así aparece la lista de aplicaciones a las que podemos dar permiso. Vamos a, por ejemplo, dar permiso al Navigator Edge, entonces pulsamos la aplicación, activamos esta opción aquí a la derecha, y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Dejame el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. Gracias por ver el vídeo.